Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es viernes, viernes 10 de enero del año 2020. Así como amaneció la mañana pues fresca, lluviosa por toda esta zona de San Francisco de Macorís, un clima sumamente agradable. Y qué bueno que así de agradable es la visita que tenemos nosotros en el día de hoy viernes porque venimos a hablar de un proyecto, de un centro que ya iniciamos a hablar de él, pero que hoy vamos a dar detalle de todos los servicios que ofrece este importante centro que ya está, ya abrió sus puertas para toda esta región del Nordeste y el Cibao completo. Así que está con nosotros el destacado cardiólogo dominicano Franklin Rodríguez Pantaleón, quien es alto ejecutivo de este centro que lleva por el mundo. Qué bueno que diga cardiólogo dominicano porque aquí toda la gente cree que nada más somos regionales. Así es. Doctor, gracias, bienvenido una vez más a este que es su espacio. Bueno, muy bien, gracias Víctor, a Sergio por igual, gracias por la invitación. Soy parte de ese proyecto. Y bueno, estoy a su orden para toda la información que podamos suministrar. Muy contento, muy contento de estar aquí, muy contento con el nuevo proyecto que estamos iniciando. Bueno, yo creo que uno de los que la gente que pueda hablar de ese proyecto soy yo, porque la idea de la cabeza de Franklin tiene más de 15 años, yo creo, esa idea y ese estilo. Y cada día iba tratando de materializarlo en diferentes áreas, en diferentes sentidos. Casi siempre yo me enteraba porque él me lo decía. Pero cuando se dio esta oportunidad, porque todos los tiempos yo creo que son perfectos, los tiempos se dan en el momento que... El tiempo de Dios es perfecto. Sí, es perfecto. Y hablar de un proyecto de ese estilo y con una... Con el estilo y el servicio prestado en esa área. Yo creo que va a ser un primero novedoso. Segundo, abarca todo el arsenal del tratamiento, del ambiente en que puede desarrollarse una persona que va a buscar salud, que va a buscar, como se llama, una mejor condición de vida porque el que pierde la salud pierde muchísimo más que... Casi igual que la vida. Y llegar a un centro donde tú puedas obtener todas esas cosas, yo creo que es lo maravilloso. Así es. Vamos a refrescarle, doctor, la memoria a esos televidentes que cada día nos siguen a través de este espacio porque hace un tiempecito usted estuvo con nosotros y hablamos a grosso modo de lo que es este importante proyecto. Vamos a hablar de lo que es Incardio y los servicios que ya están a la disposición de toda la región y de todo el Cibao, de lo que es Incardio. Bien, es un centro de servicios cardiometabólicos ambulatorios. Incardio significa Instituto Cardiovascular y Obesidad San Francisco de Macorís. Incardio SFM. Es un centro de cardiología ambulatoria y enfermedades cardiometabólicas. Cuando digo cardiometabólicos, inicialmente comenzamos con todos los servicios de cardiología, cardiología de adulto, cardiología infantil, todos los problemas de circulación tanto arterial como venoso en sentido general. Es un centro cardiovascular. Y la parte, una parte que se sabe desde hace mucho tiempo, sus repercusiones sobre el sistema cardiovascular, que es la obesidad, el descontrol metabólico, el descontrol de peso. Entonces, tenemos un departamento de nutrición o visología dentro del centro. Nosotros ofrecemos entonces todo lo que es ambulatorio. ¿Y qué es lo que es ambulatorio a nivel cardiometabólico? La consulta de cardiología, el electrocardiograma, el ecocardiograma, tanto el ecocardiograma o la sonografía del corazón, tanto de reposo como de esfuerzo. Tenemos la prueba de esfuerzo y próximamente vamos a comenzar por primera vez, por primera vez en este país con las pruebas de esfuerzo cardiorespiratoria. Para que sepan, esa es la prueba que se le hacen a los astronautas para entrenarlos, la NASA entrena para enviarlo al espacio. Y a los atletas de... Por primera vez, doctor, en el país. Actualmente no conozco ningún centro que esté desarrollando, realizando las pruebas cardiorespiratorias. En el Cibado te puedo decir, nadie lo está haciendo. Y no conozco que en Santo Domingo lo estén haciendo. Es algo que se hace desde hace mucho tiempo, se hace tiempo. Es un procedimiento que se hace, va destinado a todos los pacientes con algún problema respiratorio, a los que van a ser sometidos, que van a iniciar un proceso de entrenamiento, o de ejercicios para mantenerse como prevención primaria, de ejercicios de mantenerse en forma, a los atletas, a los atletas de alta competición. Es el tipo de estudios que se le debe hacer. Nosotros próximamente vamos a comenzar ya con las pruebas de esfuerzo. Esta persona que siempre tiene una... Siempre se hacen excursiones en este mes, que se llama... Las excursiones que se hacen al Pico Duarte. Esa persona que van a ese tipo de nivel, debería de hacerse una prueba de esas. Tienes que tener un informe de cómo está. Incluso tú lo oyes muy frecuentemente. Hay gente que te dice... ¿Te han tenido que bajarlo grave? Claro. Y hay personas que te dicen, doctor, pero yo camino, corro, y yo tengo que sentarme porque yo no puedo respirar. Independientemente de si podrían tener o no. Primero, desadaptación física. O segundo, muchas veces están haciendo trastornos respiratorios con el esfuerzo. Todo eso entonces lo vamos a estudiar. Y hay un broncoespasmo, un asma que se presenta en el momento del ejercicio. Claro, la hiperactividad bronquial con el esfuerzo, el broncoespasmo con el esfuerzo. Es muy frecuencia. Incluso en niños y adolescentes. Sí, en niños. Entonces, todo eso lo vamos a estar haciendo. Tenemos un departamento de sonografía vascular, donde se van a hacer todos los procedimientos de la circulación, de las venas, de las piernas, de las arterias, de las carótidas. Para eso, también nos hemos, como lo anuncié aquí anteriormente, nos hemos asociado con el doctor Julián Javier. Los de la generación mía hacia arriba lo conocen como Chafón Javier. Es el hijo de Julián Javier. Hijo de Julián Javier, el pelotero. Y hermano de Stanley Javier. Entonces, Julián Javier es uno de los cardiólogos, es un cardiólogo dominicano que ejerce en Estados Unidos desde hace 30 años. Él es cardiólogo intervencionista. Y ahora, y en este momento, en la actualidad, es uno de los punteros en Estados Unidos en el manejo de los problemas venosos por intervención endovascular o intervención mínimamente invasiva. Con él... Como lo del doctor de un científico, ¿verdad? Es un investigador. El procedimiento que explica Franklin es que el tratamiento de las enfermedades de la circulación, para que la gente entienda, sin tener que hacer esa cirugía tan cruenta como antes se hacía, sino una intervención mínima con un efecto, con un beneficio más, casi igual que si fuese una cirugía. Así es. Y hemos tratado de hacer... Hemos tratado de hacerlo bien. Para eso... Entonces, hay dos puntos aquí. Tenemos el acuerdo con Julián Javier, donde vamos a manejar todos estos problemas venosos, mínimamente invasivos. Pero no solamente a nivel privado. Lo vamos a manejar a nivel privado, en Incardio. Pero hemos hecho un acuerdo con múltiples instituciones. Esto tiene que tener un impacto social. Para eso hemos hecho un acuerdo con el Hospital San Vicente de Paul. El Naples Cardiac Endovascular Center, que es el centro que dirige Julián Javier en Estados Unidos, que es un investigador. Tú me decías de científico. Es un investigador. Actualmente, Julián Javier lleva más de 10 protocolos de investigación en Estados Unidos, incluyendo investigación para posibles dispositivos que van a salir en los próximos 5, 7, 8 años. Se están investigando a través de su línea de investigación. Él es responsable de eso. Él es responsable de eso. Es más, Julián tiene cirujanos vasculares de Sudamérica, dedicados única y exclusivamente de Sudamérica y están en Estados Unidos, en su centro, solamente a investigación. Hemos hecho un acuerdo con el Hospital San Vicente de Paul, en el cual haremos un primer operativo en la primera semana de febrero, 6, 7 y 8, donde se van a tomar 100 pacientes con problemas venosos, problemas circulatorios, venosos y arteriales, pero principalmente venosos. Primero, para hacerle diagnóstico. Y a una gran parte de eso, para resolverle el problema mediante intervención venosa, endovenosa, mínimamente invasiva, que se va a hacer en el mismo hospital. Vienen médicos norteamericanos, cardiólogos y cirujanos vasculares a realizar esos procedimientos conjuntamente con Julián Javier. Para eso, hemos hecho un acuerdo con el Hospital San Vicente de Paul y con la Universidad Católica Nordestana, un acuerdo que ya fue firmado oficialmente. Pero también tenemos un acuerdo que se oficializará posiblemente en su próxima visita con la Fundación Telenor. El objetivo de lo que queremos es que toda la población se beneficie. Es un servicio que también lo vamos a ofrecer a un grupo muy grande de pacientes dominicanos residentes en el exterior, que posiblemente en Estados Unidos se les hace muy costoso hacer esa intervención con el doctor Julián Javier, y eso podrá hacerse ahora en San Francisco de Macorís. Quiero decirle que por primera vez en San Francisco de Macorís, médicos norteamericanos, especialistas norteamericanos, que ejercen en hospitales de primer nivel en Estados Unidos. No te estoy hablando de médicos que se van a Estados Unidos y te dicen que trabajan allá y no tienen papel. No, no, no. Te estoy hablando de médicos norteamericanos, cardiólogos norteamericanos, radiólogos intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, cirujanos vasculares. Vendrán a entrenarse en cursos que realiza el doctor Julián Javier y su grupo. Ellos vendrán a entrenarse por primera vez. Vienen a la República Dominicana, pero por primera vez vendrán a San Francisco de Macorís a hacer esos cursos de entrenamiento vía Incardio y vía el Hospital San Vicente de Paul con apoyo universitario de la Universidad Católica Norestana. Y en ese acuerdo también donde participa la Fundación Telenor. Doctor, todos esos trabajos que como... Participando también, ahí déjame terminarte, perdón que te interrumpo, porque son muchas cosas. Sí, sí. Donde también en el acuerdo suscrito tanto con el hospital como con la Universidad Católica Norestana, se va a utilizar esta plataforma educativa para iniciar los programas de investigación, incluyendo protocolos internacionales que Julián maneja y una parte de esos protocolos se van a manejar en República Dominicana, en San Francisco de Macorís, vía Incardio. Vía Incardio, vía el Hospital, vía la Universidad Católica Norestana. Correcto. Todas esas acciones, producto de la misma gestión de este... Yo lo voy a reiterar, porque lo dije en la visita pasada, el centro en esta área más importante que tenemos, que vamos a tener, fuera de la capital, para pasar un poquito tímido, como ustedes dicen ahorita, bueno, en el Cibao no lo hay y no conoce que lo existe en Santo Domingo, pero para ser un poquito más conservador, fuera de la capital no hay un centro como lo que es Incardio. Ahora bien, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón coordina, ¿verdad?, y principal ejecutivo de este centro, el personal con que cuenta el doctor Pantaleón en Incardio. Bien, interesantísimo. Además de mí, como ya muchas personas saben, yo soy cardiólogo, soy cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista. He hecho especialidad, primero en cardiología clínica, durante cuatro años. Luego hice durante tres años, especialidad en México, entre el año 1994 y 1997, especialidad en ecocariografía. Yo hice un año de ecocariografía, hice dos años de cuidado intensivo coronario, y luego me fui a España, donde hice dos años y medio de intervención coronaria e intervención vascular periférica. Entonces, yo estoy al cargo de la parte de cardiología clínica de adultos, porque estamos haciendo cardiología ambulatoria, inicialmente. Junto conmigo está mi esposa, la doctora Robián Nebrito, que es nutricionista y obesóloga, y se va a encargar de la parte de obesidad, sobrepeso, trastornos del peso. En dos semanas, llega una personal que he contratado, es la doctora Zenaida Leyva, ella es de nacionalidad venezolana, es cardióloga, es ecocariografista, y tiene un entrenamiento de un año en sonografía vascular, y ella viene a encargarse como asistente técnico del departamento de ultrasonido vascular y de estudios de pruebas especializadas como la ecocariografía, estrés y esas cosas. Junto conmigo el doctor Julián Javier, que es cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista, es dominicano, hizo medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo medicina interna en Estados Unidos, en hospitales de San Luis, hizo cardiología en el hospital de San Luis, luego hizo cardiología intervencionista, dirigió departamento de cardiología intervencionista, incluyendo el Baptist, el hospital Baptist en Estados Unidos. Ahora ejerce en Naples, en la Florida, tanto cardiología clínica como intervencional, y la parte de investigación científica. Y junto con nosotros, bueno, está el personal de asistentes de enfermería, el personal administrativo, y al menos dos médicos que van a trabajar en la parte asistencial de la preparación de los pacientes y eso. Y tenemos, bueno, todavía no hemos oficializado un acuerdo con el Centro Materno Infantil del Nordeste, en el cual el Centro Materno Infantil del Nordeste nos debe servir de soporte para la parte de internamiento hospitalario. De hecho, ya hemos comenzado a trabajar con alguna parte de los servicios de diagnóstico, de imágenes. Y te voy a decirle que estamos al lado, frente a frente. Exactamente. Exactamente. Mira, en Incardio lo más importante para mí no es tan solo decir si estamos haciendo algo que se hacía o que no se hacía. Lo importante es que nosotros estamos tratando de hacer un centro, primero, que se adapte a lo que la ciudadanía está esperando de nosotros. Número uno. Estamos tratando de hacer los ajustes, los ajustes necesarios para que nuestro servicio se ajuste, valga la redundancia, lo más posible a las normas establecidas por la Seguridad Social en cuanto al copago, el gasto de bolsillo, el pago de la diferencia del paciente. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con las aseguradoras de manera tal que los pacientes que vayan a buscar nuestro servicio, su pago de diferencia sea lo más ajustado posible a lo que dice la ley, para beneficio de la población y que por primera vez tengan un servicio del más alto nivel al precio que dice la ley, que lo protege la ley. Eso es bueno que tú lo expliques porque estamos hablando de un centro novedoso, de una asistencia novedosa y quizás le llegue el terror del costo a muchos de la población. Y eso es bueno que se toque porque saber... Para que no se crea una percepción y que puede haber una información extra que le puede decir no, el costo, ahí no cogen seguro, ahí todas esas maniobras que se pueden dar en la competencia. Simplemente es recibir un buen servicio al costo, no al costo real, hasta por debajo del costo, porque un servicio de esta magnitud en Estados Unidos puede salir por encima de unos mil dólares. Para ponerte un ejemplo. Eso es importante, eso que planteas serio, doctor, porque ciertamente después de que te ha descrito todas las condiciones, el concepto de lo que es la medicina moderna, la medicina de estos tiempos, pues eso la gente se crea una percepción. Eso tiene un costo. Entonces es importante que eso se describa para que la gente no se cree esas falsas expectativas y sepa que es un centro asequible independientemente de que va a tener un personal al más alto nivel con la mayor capacidad, lo que exige el mundo de hoy. Pero que eso no tiene absolutamente nada que ver con la accesibilidad que usted pueda tener al centro como tal. Mira, Sergio, en ese mismo sentido, Sergio decía algo, decía, bueno, es un centro que se va adaptando a los tiempos. Adaptarnos a los tiempos es también adaptarnos al derecho de la ciudadanía. Y el derecho de la ciudadanía, que es el derecho a la salud, pero también es el derecho a la seguridad social. Nosotros tenemos que irnos como profesionales adaptando a ese servicio. Ellos están esperando tecnología, están esperando la mejor calidad de atención, pero también están esperando que lo que la seguridad social le ha prometido se materialice. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que estamos en un mercado de la salud ambulatoria, la parte ambulatoria, porque la parte hospitalaria está más regulada, con muy pobre regulación, en donde cada médico entonces nosotros ponemos nuestras propias reglas de juego. Yo no es que esté ni a favor ni en contra de eso, pero yo aspiro a un modelo de medicina donde nosotros demos el mejor servicio a la mayor cantidad de la población posible, pero apegados a la ley de la seguridad social. Quizá no podamos apegarnos 100%, pero si las negociaciones con las aseguradoras se dirigen en el sentido que hemos iniciado las conversaciones, muy posiblemente Incario se convierta en el primer centro que se ajuste a las normas de la seguridad social, 100%. Eso va a ser bueno entonces para ti que lo puedes pagar, para Sergio que lo puedes pagar, pero es bueno para la señora que trabaja en tu casa, que gana un sueldo mínimo y si va a una consulta especializada donde va a tener que pagar 2.000, 3.000 pesos de diferencia, 4.000 pesos de diferencia, ella simple y sencillamente no lo va a poder pagar. O simple y sencillamente no vamos a poder hacerle los estudios que haya que hacerle para hacer el diagnóstico correcto. Y esas negociaciones, doctor, van avanzadas. Eso ya se ha iniciado y yo espero que sí se logre. De hecho, te puedo decir, hoy en este momento los costos de Incario son menores que los costos que yo, que los costos que debía asumir el paciente que iba conmigo hasta hace una semana. Doctor, vamos a reiterar dónde está ubicado Incario, o sea, cómo llegar porque nosotros nos vamos a mantener a través de este mismo espacio, vamos a hacer un día de este, un recorrido por las instalaciones para que usted conozca lo que es exactamente ahí mismo y pueda palpar lo que es este importante centro, el más importante centro que funciona en el Cibao y que difícilmente también Santo Domingo lo pueda tener. ¿Cómo podemos nosotros llegar hasta Incario? Incario está ubicado en la calle Salcedo, esquina Padre Brea, frente a la emergencia del materno infantil y frente a la sucursal de la Asociación Duarte de Ahorro y Presta. Tenemos un estacionamiento, calle Salcedo, esquina Padre Brea, y tenemos un estacionamiento privado que es en la calle Santa Ana, casi esquina Salcedo, al lado de Electrónica Sobrino, el que conoce a Toñín, al lado de Toñín, ahí. Todavía no está finalizado el estacionamiento, lo estamos arreglando, pero ya la gente puede, ya la gente lo está utilizando. Lo importante es que ya Incario está ofreciendo servicio a toda esta región. Doctor, nosotros puedo reiterarle una vez más todo el éxito del mundo porque soy de los que pienso que en medicina nosotros seguimos avanzando. Y así lo decía en su última participación en este espacio. Que hablando de Incario, yo siempre menciono lo que es Ciplasi. Lo que es Ciplasi, bueno, estamos hablando del centro de cirugía plástica avanzada, tal vez más importante, que fuera de la capital existe, así lo dice Nelson. Así que eso mismo está pasando aquí en San Francisco de Macorís con Incario. Que fuera de la capital no hay un centro como este. Y queremos, doctor, pues identificarnos con este proyecto porque si usted se involucra en este proyecto es porque confía en San Francisco, en la región y entiende que nosotros no merecemos tener un centro como este. Mira, para finalizar, en ese sentido lo que tú estás diciendo, eso es algo que yo valoro mucho, eso que tú estás diciendo. Así como Ciplasi ha hecho algo que ha salido en sus servicios, se ha salido de lo normal, de lo trivial, en los servicios de cirugía estética, plástica, reconstructiva. Yo creo que cada uno de nosotros, así como nosotros nos estamos empeñando con Incario, cada uno de los que estamos en el área de la salud debemos empeñarnos en hacerlo mejor, o por lo menos intentarlo. Si yo no lo logro, bueno, pero por lo menos lo intenté. Aquí ha habido muy buenas iniciativas, hay muchos centros que están superándose a cada momento y yo creo que todos debemos hacer esto. San Francisco de Macorís se puede convertir en una ciudad que gire en torno a la salud. Yo creo mucho que nosotros podemos convertirnos en una ciudad que gire en torno a la salud con el centro correcto y en torno a la enseñanza. Ya tenemos lo del cacao, ya tenemos eso. Yo creo que así como Telenor ha cambiado la imagen de lo que es el negocio de las televisoras por cable y tú lo ves simplemente de verlo desde fuera, tú ves la edificación y tú dices, bueno, esto es una televisor. Bien, yo creo que cada uno de nosotros tiene que trabajar en ese sentido, hacerlo lo mejor posible. Así como yo sé que ustedes lo están haciendo también en su programa, lo hacen en cada cosa de su vida. Cada uno de nosotros intentar hacerlo mejor. Con esto se van a beneficiar mucha gente, incluyendo ya estudiantes de medicina de la Universidad Norentana que tendrán la oportunidad de rotar durante su internado en el centro de Naples del doctor Julián Javier en el área de investigación. Y eso es bueno para todos. Claro. Y además el turismo médico que es una franja que está creciendo mucho en este país y nosotros podemos ser parte de eso. Doctor, gracias, gracias por estar con nosotros una vez más y utilizar este espacio para llevar esa importante información. Y yo quiero concluir diciendo, y usted mencionó por ejemplo cuando hablaba de televisión, y lo vamos a decir en el mismo orden del tiempo que tienen ofreciendo ese servicio, Telenor que tiene 25 años sirviendo la mejor televisión por cable que existe en la República Dominicana. Siplasi como centro de cirugía plástica y ahora ven a completar esa trilogía, lo que es Incardio en servicio cardiológico de toda esta región. Gracias doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes.